Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abrace bendito será Y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Con amor y con sabor es para el Señor Mi boca está llena de su bendición Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición Si Mi bebé bendito será mi madre Mi padre fue consagrada Mi cómpara tan humilde Por eso fue coronada Y aunque a algunos la desprecen Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada 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 En el capítulo 12, en el libro de la Bocalipsis, se encuentra hay una mujer con los ángeles rodeada, el puente está por el sol y en la luna está parada, coronada es su cabeza y es María la humilde esclava, coronada es su cabeza y es María la humilde esclava. Coronada, coronada, coronemos a María, María de Coronada, como madre de la iglesia, María de Coronada, como madre de nosotros, María fe coronada, como reina de la paz, María fe coronada, como reina del rosario, María fe coronada, coronada, María fe coronada, coronada. María fue coronada, 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 María fue coronada Como arca de la alianza, María fue coronada Como madre de los pobres, María fue coronada En cana de Galilea María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios En cana de Galilea María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y despedido, carácter Y despedido, carácter Y despedido, carácter Mi nombre se ve Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu señor Ama a tu hermano y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Ama a tu hermano y alaba a tu señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Con alegría, alaba a tu señor Con alegría y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Con alegría, alaba a tu señor Música 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 Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser No te avergüences y alaba a tu señor No te avergüences y alaba a tu señor No te avergüences y alaba a tu señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu señor Ama a tu hermano y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Ama a tu hermano y alaba a tu señor Música 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 Cumbia sabrosa ¿De quién? Jesucristo es mi pastor La orquesta Música Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Jejoba! ¡Timbalero! ¡Cocoso, por favor! El propio Pocurrí número uno De Jesucristo es mi pastor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Si el fundamento de mi vida es tú Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cristo rompe las cadenas Porque el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Que se mueve Dentro de mi corazón Oh, hermano, deja que Se mueve Que se mueve Que se mueva Oh, hermano, deja que Se mueve Dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Y allá pa' acá, y de acá pa' allá Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón ¡Ay, lo mío! Y así te cantamos, señor En Parrash Gimna, Wala Puro, puro, puro vaso ¡Ay! Importando gozos del cielo a la tierra De valores del rey María mírame, María mírame Si te miras, él también es de ella Madre mía mírame De la mano llévame, cerca de él Que ahí me quiero quedar María como mi bebé Oh hermano, que tengo miedo Dios, Dios se reza Cae con sus ojos Misericordios 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 Tendré la fuerza Tendré la fuerza Tendré la paz Contándote, con tu sabor Mi hermano Mi hermano ¿Sabes quién es? Misericordios 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 Y le cantó A la reina del cielo Porque católico soy Y tú sabes Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en la vida, que fácil es la vida Yo solo en esta vida, tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Al Señor Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios ¡Manda derecha! ¡Manda derecha! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos, muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Muchos hijos, muchos hijos tenía él Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Padre Abraham tenía muchos hijos Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie izquierdo, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos, muchos hijos Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie izquierda Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecha Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros Los hombros Los hombros La cadera, la cadera La cadera Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros La cadera, la cadera Bailando Bailando La cadera, la cadera La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera Cristo, muriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Hoy, sé mi Señor, mi Salvador Señor Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser fiel Señor Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón Para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú Haciendo el bien para todos Buscando la paz Y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo, muriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Perdona mis pecados Hoy, sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame y hazme otra vez Ayúdame a ser fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser fiel fiel gloria gloria aleluya gloria gloria aleluya gloria gloria aleluya en nombre del señor cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor no le cierres las entrañas y el calor en el corazón busca pronto en tu recuerdo la palabra del señor y le es el amor gloria gloria aleluya gloria gloria aleluya gloria gloria aleluya gloria gloria aleluya y le es el amor Cristo chico que quien llora su consuelo encontrará quien es pobre quien es limpio será libre tendrá paz pronto pronto tus cadenas eres libre de verdad empieza a caminar Música 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 La guardia y su fuerza musical La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va de rampa Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale Con el corazón Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale Con el corazón Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale con el corazón Con el corazón El saborcito de la reina De los ángeles Fue un reino para que desee Zúcar Zúcar Solamente alaba Solamente alaba Solamente alaba Con el corazón Solamente alaba Solamente alaba Solamente alaba Con la reina de los ángeles Porque llegó con el que vas Saco Suélele Ponle sabor a miño Saco 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 Este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a alabar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos lenguas El día zorro Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró El día zorro Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Música La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos Para los pobres Está la salvación Para los niños y los ancianos Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Música Música Mira Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los champines mexicanos Está la salvación Salvadoreños y caragüenses Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Música 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 Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa En la omega Principio y fin Dice el señor Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa En la omega Principio y fin Dice el señor Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Son, son Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón, Sansón, yo le alabo conmigo Tiene rumores diferentes, LTS, es el que suena, te voy a subir Oye con que sabor llega, la reina de los ángeles Y su cucumbia, con la misma fuerza Oye Jacinto, suena mi ese piano por favor Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré Venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Amaré, porque él está conmigo Amaré, porque él conmigo está Amaré, amaré Amaré, amaré Amaremos en el nombre del Señor Vencerás, porque él está conmigo Vencerás, porque él conmigo está Vencerás, vencerás Vencerás, vencerás Vencerás, en el nombre del Señor La iglesia te fará, porque él está con nosotros La iglesia vencerá, porque él con nosotros va Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre del Señor Oye, disfruta el sabor De la reina De los ángeles Jejejejeje Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Hay que viva Cristo Hay que viva Cristo Hay que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Hay que viva Cristo, hay que viva Cristo, hay que viva el Rey Hay que viva, hay que viva, hay que viva el Rey En mi corazón, en mi familia, hay que viva mi Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Hay que viva Cristo, hay que viva Cristo, hay que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Ay que viva Cristo, ay que viva Cristo, ay que viva el Rey Ay que viva, ay que viva, ay que viva el Rey En mi corazón, en mi familia, ay que viva mi Rey Porque llegó para bien al ser, la reina de Los Ángeles Es la reina, papá El Mix de Cumbias, número 3 En el cielo se oye, lo que la tierra se canta En el cielo se oye, lo que la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con panderos y danza A seguir mozando, con el saborcito, de verbo divino Cumbias Cumbias Ay Señor Pero con que sentimiento te alabar Goza el sabor de la cumbia, católica Los que con lágrimas sembraron Con regocijo se oye, lo que la tierra se oye, lo que la tierra se oye Cantar Pero feliz Cantar, mirar Llorar, mirar Pero feliz Y se esconderá Manto Pero con mucho swing Con el sabor de verbo divino Y somos music Por supuesto Por supuesto ¡Sí! Para los hermanos de la Unión Americana ¡Llega mi cubia zaposa! ¡Eh! ¡Eh! Gracias Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Santo Espíritu de Dios. Es la orquesta del sabor, verbo divino y su mix número tres. Música Este cosa que yo siento en mi alma, solo quito menos dudas. Este cosa que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este cosa que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cargándonos en coro a nuestro Padre Celestial La alegría que yo siento en mi alma, sólo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma, sólo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar Esta alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Oye mi hermano, este es el curso que Cristo nos ha dado Nueva vida ¡Suscríbete! 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 La reina de los ángeles Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Que contigo por el camino Santa María va Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Aunque te digan algunos Nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven, ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven, ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros Santa María Acompañamos la reina Es la reina Ay, 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 que sabor tropical Si por el mundo los hombres Sin conocer se va No llegues nunca a tu mano Al que contigo está Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Hoy la reina de los ángeles te canta Te venera con el corazón Siempre hemos visto Siempre hemos visto en tu mano Buscarnos a soltado María Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Y ven con nosotros a caminar Y ven con nosotros a caminar La reina de los ángeles Claro que sí Desde la superestación de swing Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Y ven con nosotros a caminar Santa María ven Oye Y ven con nosotros a caminar La reina de los ángeles Familia Con swing El sabor elegante De los embajadores Del rey De San Martín Gilotepeque Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Y si yo no tengo amor Yo nada soy señor El amor es comprensivo El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida Y nunca Si no tienes amor A Jesucristo no veas Si no tienes amor A Jesucristo no veas Si no tienes amor Si no tienes amor A Jesucristo no veas Si no tienes amor A Jesucristo no veas Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Y si yo no tengo amor Yo nada soy señor Yo nada soy señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida Y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta A Jesucristo no veas Si tú eres orgulloso A Jesucristo no veas Si tú eres egoísta A Jesucristo no veas Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Y para gozar, los embajadores del Rey La Fuerza Católica Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás El saborcito de la guarachita, con la orquesta En los bajadores, del rey, del rey Y si tú no amas a tu hermano, no amas a Jesucristo ¡Claro!